El señor Cáliz con el señor Rosenthal llevan tres, cuatro meses en conversaciones sobre este tema, de su inscripción. No, 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 para nada, no es nuevo para nada, o sea, para nada es nuevo. Usted dice que desde cuatro meses, o sea... Sí, sí, tres, cuatro meses, sí, sí. Y está claro que lo van a inscribir, porque se quedaron sin candidato, o sea, vuelvo a lo mismo, lo que hablábamos minutos atrás. Además, si Eduardo Maldonado les hubiera dicho que sí, olvídense que estarían tocando la puerta, olvídense. Sería Eduardo Maldonado, pero Eduardo mostró más coherencia e integridad que estas personas que quieren entrar para llevar en sus planillas a ellos mismos. Ok, yo veo, yo veo, como le digo, en el ambiente, la gente podría decir, el que tiene mayor posibilidad de inscribir, que Salvador, que Jorge... No, a Salvador lo van a engañar, Salvador está engañado, yo siempre dije, y se enojan conmigo los narralistas, o sea... No, en eso coincidimos. Pero él no, porque él, es que no hay forma, de verdad, o sea... La pregunta va ahí, ingeniero. Usted dice algo que... Se van a agarrar de que Cálix hace 16 años y fue liberal. Ok, ¿y qué cambiaría entonces? ¿Sería un candidato de peso en el Partido Liberal? ¿Le cambia la cara al Partido Liberal? Pongámosle que lo aceptan, pongámosle que de momento, como usted no ha lanzado... ¿Sería un candidato de peso? El partido Liberal Espinosa todavía, no sé cómo anda, no puedo, no puedo... No sé, pero... Pero como él se volvió... Solo hay dos estructuras en el partido, Rodolfo. Las del llanismo, que ahí están, y es una realidad, ¿ok? Y el señor Cálix se va a montar en esa estructura. Entonces, sí, sería un candidato sobre esa estructura. Y la otra estructura que hay dentro del partido es la que me acompañó a mí en los procesos anteriores. ¿Y el florismo? Y que ganamos. No, el florismo no tiene estructura. El florismo es Carlos Flores.